Buen día, hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática sobre la artralgia. Esto es dolor en las articulaciones. Entonces, que está en mi libro Homeopatía, materia médica siglo XXI, otra forma de curar con homeopatía, que lo puede adquirir en Cádiz o Guayaquil o por Amazon. En Amazon, por Amazon.com, luego pone Hernando por Arrocero y sale una lista de todos los libros que están a su disposición. Y haga sus consultas por internet, online, desde la ciudad del país donde usted se encuentre. Y escríbame a mi correo, hcoral.com e indíqueme el video que vio en YouTube para enterarme de sus síntomas. Y enviarle protocolo o medicamentos homeopáticos a la ciudad del país donde usted se encuentre. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía a enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Quilmal de Cali o Guayaquil. Y sea nuestro distribuidor independiente de miles de productos que tenemos a su disposición. Y síganme en YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero y ponga el nombre de la enfermedad que desee ver desde cualquier parte del mundo. Los esperamos para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas y las más llamadas incurables en Cali o Guayaquil. En Cali estamos en la carrera 12901 en el barrio San Bosco y los teléfonos 8960663 y el mismo con el 5. Y el celular 315-55-95-632. Y el teléfono de Guayaquil, Ecuador el 288-2130 y el celular 099-7243-641. Y hablando sobre las autografías, este es un dolor intenso en las articulaciones que puede causar por, digamos, afecciones o lesiones que suelen ser muy molestas para la salud. La rigidez muscular y el dolor provocan trastornos autoinmunitarios por generaciones, por degeneración del cartílago en las articulaciones. Y se caracteriza principalmente por síntomas o los síntomas como inflamación de las articulaciones. Es decir, sin enrojecimiento y aumento del volumen. La sinovia y los cartílagos hacen, digamos, de colchón protector y al perder su eficacia provoca que los huesos entren en contacto entre sí. Produciendo un razón, digamos, un rozamiento que muchas veces es incluso audible, haciendo rugir los huesos al afectar, digamos, determinados movimientos. Producidos, produciendo erupciones o, digamos, o excresencias. Hay unos signos y síntomas que se presentan cuando hay una artragia. Generalmente empieza con fiebre, escalofríos, rigidez en las articulaciones, enrojecimiento de la piel, hinchazón, dificultad para, digamos, poder caminar, deformidad articular. Ahí se presentan malestares generales, dolor de garganta, un hueso que sobresale de la piel. Es decir, muchas personas se ve eso. Otras presentan empumecimiento, hormigueo, sensación de ardor y sensación de picazón. ¿Y cuáles son las causas donde se produce la artragia? Muchísimos tienen que ver con la leucemia. Por la osteomielitis, por espondilitis, por tendinitis, por hipotiroidismo. Otros podrían presentar cáncer de huesos, ¿no? O infección en las articulaciones y reacciones alérgicas. Ahora, hay unos exámenes que el médico debe dirigirlo. Depende de los síntomas de cada paciente. Después del examen físico, pues, se empiezan los análisis de laboratorio. Por ejemplo, un recuento sanguíneo, un análisis de proteína C reactiva, o análisis de hemoglobina y análisis del nivel de ácido húbico. Ahora, los remedios homeopáticos que llevan la fórmula artragia K son Y los medicamentos complementarios o fórmulas que muchos pacientes tienen síntomas similares o diferentes. Por eso necesita ciertos medicamentos que le ayuden. Por ejemplo, la fórmula que se llama dolores articulares K. Muchísimo necesita un depurativo linfático K, porque la linfa es fundamental en la función de todos los músculos tejidos en general. Otros requieren la fórmula artritis y otros requieren la fórmula artrosis K. O el antiinflamatorio general. O la fórmula dolores general. Cuando hay mucho dolor hay que ayudarle con analgésicos homeopáticos. Y los 21 antimiasmáticos K que deshumora, limpia y exacerba el genoma humano. Tratando todas las enfermedades crónicas o genéticas que viene arrastrando nuestro paciente. Y muchos les podemos ayudar con el liberador de células madre. Que ayuda a regenerar las células del cuerpo humano. Si los desea solicítelas al laboratorio, farmacia y laboratorio homeopático de Cali o Guayaquil. Buen día. Gracias.